Tal vez me amaste, no lo sabré Hoy no me importa, encontré otro amor Me quieren más que tú, más que tú Tú te arrepientes, ¿hoy para qué? Sé que lo sientes, porque yo encontré Encontré un nuevo amor, más amor Aunque tú me quieras Ella sabía ser feliz a un hombre como tal Y lo dijo de verdad Encontré un nuevo amor Aunque tú me quieras Ella sabía ser feliz a un hombre como tal Y lo dijo de verdad Tú te arrepientes, ¿hoy para qué? Sé que lo sientes, porque yo encontré Encontré un nuevo amor, más amor Mucho amor, más amor Mucho amor, más amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor Mucho amor